La gente que piensa que el PvP es difícil sin haber llegado a las ligas más altas, no sabe el infierno que se le espera. Y es que, por desgracia, no hablo por experiencia propia, porque yo al final no fui capaz de entrar a la liga más alta de Black Club Mobile y muy seguramente tampoco sea capaz de entrar esta semana. Que esto es una de las dudas que muchísimos más me estáis preguntando, que es cómo se entra a la liga de leyenda. Pues bien, no solo tienes que tener más de 2.400 puntos, porque como estáis viendo por aquí, yo tengo casi 4.000 ya. Sino que aparte, tenéis que estar a final de la semana en top 500. Esto es lo que es relativamente bastante más complicado de mantener y quien dice relativamente dice que es lo más complicado. Porque creo que entra un factor muy importante en juego, que es entrar a rankear lo antes posible. Ya os lo dije al principio del juego, ya os lo dije en, por así decir, el plan que os comentaba que iba a seguir en la salida del juego. Que era gastarme gemas para intentar rankear lo antes posible y subir a la liga más alta en PvP sin necesidad de enfrentarme a los guales más gordos. Al final no lo hice, al final no fui capaz de hacerlo. Tampoco le di muchísima importancia, la verdad, porque ya os lo he explicado anteriormente. A mí este modo de juego PvP no me entusiasma, evidentemente tiene buenas recompensas, pero yo el PvP que realmente estoy esperando es el PvP a tiempo real. Que es el que entrará más adelante, que hay muchísima gente que aún me lo pregunta. ¿El PvP a tiempo real cuándo? Bueno, pues el PvP a tiempo real entra, ya veremos cuándo. Porque al final lo están testeando ahora en JP y eso significa que nosotros tardaremos un poquito más en que aparezca en nuestra versión global. ¿Cuánto? Pues seguramente menos de lo que los jugadores de JP han tenido que esperar. De cualquier caso, al final jugar en la arena es muy interesante, es de las cosas más beneficiosas que os podéis encontrar. Y es que, pues bueno, tenemos muy buenas recompensas en forma de gemas. Como estáis viendo por aquí, estamos actualmente en la liga inferior, estamos en el puesto más alto de la liga más alta de la liga inferior, que es contrincante. Y hay mucha gente que me dice, pero es que yo no logro subir a contrincante 1 y tengo más de 2.400 puntos. Sí gente, pero al lado te especifica todo 500 rango. La verdad es que está bastante mal especificado, bastante mal explicado, pero simplemente subirán a contrincante 1 y por consecuente a la liga superior la gente que pueda llegar al top 500 al final de la semana. Llegar a campeón, llegar a leyenda, es uno de los objetivos más importantes del jueguito, dado que las recompensas que estáis viendo por aquí, es decir, las recompensas semanales son mucho más jugosas que lo que estáis viendo en las recompensas semanales de aquí. Porque estar en contrincante 1 te va a dar 600 gemas al final de la semana, que equivale a medio multi. Pero es que estar en campeón 5 son 800 y estar en campeón 1 ya es un multi a la semana. Y evidentemente, a pesar de que estar en top 100 es complicado, pues eso es a lo que deberíamos optar, sobre todo personas que invertimos un poquito de dinero en el juego. ¿Es imposible llegar a esta liga sin invertir dinero en el juego? No, ni muchísimo menos. Ya sabéis que depende muchísimo de vuestro propio esfuerzo, de vuestra suerte farmeando, de vuestra suerte sumoneando y por supuesto, pues bueno, subir a estas ligas equivale a enfrentarte a los cachalotes más gordos del juego. Pero insisto, no es imposible. Como sabréis, esta es la interfaz, por así decir, que tenemos actualmente en el PvP los 5200 que lleva este guardo. Este tiene que pegar unos opciones. Es que fijaos como tiene 167k de poder, que es más o menos lo que tengo yo, pero me saca todos los dupes en un personaje, realmente espectacular. Pero bueno, como sabréis, esta es la interfaz habitual de Black Clover Mobile en el PvP. Recordad que tenemos actualizaciones gratis y el resto de actualizaciones nos cuestan oro, como estaréis viendo por aquí. A la hora de enfrentarnos a los amigos, pues ganaremos puntos, bla, bla, bla. Y esto no cambia en la Liga Superior. Así que vamos a echarnos una partidita y posteriormente os pondré un videíto que me ha pasado mi colega Javi, que sí que está en la Liga Superior y que está actualmente en el rango 4 de la Liga Superior. No sé ahora mismo dónde estará, porque esto lo vimos ayer, lo vimos ayer en el directo, que nos estuvo enseñando un par de partiditas. Y las partidas que os voy a poner el día de hoy, sí que es cierto que son de hace 2-3 días aproximadamente, con lo cual evidentemente los rangos se han ido moviendo. Así que ya os digo, la Liga Superior es otra movida totalmente distinta. Lo que viene a ser resetear los enfrentamientos te va a pedir gemas, es decir, no vas a poder resetear los enfrentamientos a placer, lo cual evidentemente es una comodidad, evidentemente. Y aquí no sé qué hacer, yo creo que voy a ir a por Charmy. Voy a ir a por Charmy, voy a silenciar a Charmy y así me ahorro que cure. A silenciarla, ojalá lo hubiese matado, pero bueno, no ha sido posible, ¿no? Y aquí... Lástima que no voy a poder activar la pasiva de la Liga, esto es malísimo. Porque como le salga crítico a la Charmy, y sin salirle crítico, se va a curar una auténtica barbaridad. Creo que ha sido un grave error pegar ahí. Ha sido un grave error pegar ahí. Vale, ataque combinado, le sube el ataque mágico a la Lasta, cosa que evidentemente no es lo más recomendado. Aquí tenemos el ataque en la Liga y ahí estaría. Al final jugar en PvP, cuando no es a tiempo real, es muchísimo más sencillo. Porque al final las acciones están predeterminadas, gente, y por mucho que puedas perder partidas, pues lo más normal es que ganes. Insisto, yo puedo ser que pierda esta partida perfectamente. De hecho, no creo ya, he llegado a este punto. Pero, ya os digo, jugar PvP de esta forma a mí me aburre. O sea, jugar contra gente que no está jugando, es que yo no lo considero PvP. Yo por lo menos esto no lo considero PvP. Esto es una especie de... de modo de juego raro en el cual te enfrentas a equipos que pueden ser de más guales o de menos guales. Pero yo por lo menos PvP no lo considero, ¿no? Así que hasta la entrada del PvP a tiempo real, pues ya os digo que por mucho que me interese subir a ligas más altas para conseguir recompensas, pues no estoy muy animado a ello, ¿no? Me quedan cuatro vidas, se quedan dos días de rankeo y veis que estoy en el rango 2000. O sea, que yo ya me voy olvidando de entrar en el rango 500 esta season. Así que la siguiente intentaré tryhardearla desde la hora cero, ¿no? Una vez dicho esto, vamos a, ahora sí que sí, centrarnos en lo que sería el verdadero enfrentamiento de un jugador top de Black Clover Mobile, ¿no? En este caso. Así que vamos para allá. Os pongo por pantalla para que disfrutéis de estas batallas espectaculares en la liga más alta del juego. De nuevo, gracias Javi por estas partiditas. Como estáis viendo, 270 victorias. O sea, ya no es el hecho de que... Mira, 57%. También es que mi amigo Javi es de las personas más guales que conozco, ¿vale? O sea, 57% de rey de victoria en defensa. Han llegado a no darle puntos, ¿eh? De verdad, os lo digo en serio. Yo lo he visto. Han llegado a no darle puntos. Es una barbaridad. En fin, vamos a ver unas cuantas partiditas. No muchas tampoco. Ya veis que por aquí, pues bueno, aparece la actualización gratis. Que, bueno, ahora no lo estoy viendo. Pero bueno, aparece la actualización gratis. Y, como estaréis viendo, lo más interesante, una de las cosas más interesantes es que no vemos el equipo al completo del rival. Esto es muy interesante porque puedes esconderle tus mayores armas secretas al enemigo. Y, por tanto, se pueda llegar a confiar. Y así, pues, pegarte a tu equipo y llevarte una auténtica paliza, ¿no? El problema de tener que esperar para actualizar en este caso es bastante más grave. En el sentido de que si no quieres esperarte para actualizar no tienes la posibilidad de actualizar con oro. Sino que tienes que actualizar con gemas. Creo que el coste de las gemas tampoco es una barbaridad. Pero, oye, es coste de gemas. Y, al final, las gemas las queremos para sumonear. Con lo cual, pues, bueno, no es lo más divertido, ¿no? Así que es bastante interesante tener eso en cuenta. En este caso, Javi se está enfrentando a un... En este caso, Javi se está enfrentando a un equipo con William. A mí William me da un montón de miedo. Y tenemos por ahí también a un Yami de los Rojos que es súper fuerte, ya lo sabéis, por suerte. Pues, bueno, está pegándole al... Al este, al Mars. Y esta es una de las razones por las que digo que no me gusta el PvP a tiempo real. Es que, vale, si lo hubiese tanteado y tal, pues dices, vale. Pero es que creo que no lo ha tanteado. Simplemente, la IA ha decidido pegarle al Mars y ya está. Y es que yo, pues, a esto no le veo la gracia. ¿Qué queréis que lo diga? No sé si vosotros pensáis igual o distinto a mí. Pero es que si el personaje más fuerte del enemigo en lugar de pegarle a la mimosa y one-shotearla le está pegando al personaje al que menos tendría que pegarle pues es que para mí le quita toda la gracia a un modo de juego PvP. Porque la toma de decisiones que es lo que realmente importa en un modo de juego PvP pues no sirve de absolutamente nada, ¿no? En fin, la mecánica es más o menos la misma. Bueno, más o menos la misma, no. Pero, bueno, sí, más o menos la misma y exactamente la misma pero con enemigos que te doblan el poder a cualquiera de nosotros que estemos en las ligas inferiores, ¿no? Para la gente que haya subido a la liga superior estáis de enhorabuena porque las recompensas son evidentemente muchísimo mejores y aparte no os van a bajar en las primeras semanas del juego porque una vez subáis a las ligas superiores posteriormente se podrá bajar pero de momento no va a ser así debido a que aún tienen que llenar las ligas superiores de jugadores. Así que yo imagino que se pasarán dos, tres, cuatro semanas quizá un mesecito aproximadamente hasta que se llenen las ligas superiores no sé hasta qué punto porque no sé cuántos jugadores quieren meter en las ligas superiores para luego, pues, empezar ese ciclo de que suban los primeros de las ligas inferiores que bajen los últimos de las ligas superiores y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya veis que en sí el enfrentamiento pues no dista mucho de lo que es lo habitual en este tipo de modo de juego en el PvP por mucho que estemos en las ligas más altas más allá de que, pues, la toma de decisiones a la hora de elegir al rival pues está dificultada por el hecho de que no ves su equipo al completo, ¿no? Y de hecho, creo que esto varía entre distintas partidas porque hay veces que no ves un enemigo no ves dos, no ves tres lo que he llegado a ver yo o sea, he llegado a ver que solo ves uno de los enemigos del rival y no sé esto, en qué se basa no sé por qué a veces ves menos por qué a veces ves más pero bueno, también me parece bastante interesante, ¿no? Aquí acaba Javi con el colega y vamos a buscarnos una partidita un poquito más avanzada ahí veis que, bueno, es exactamente lo mismo ahí tiene los puntos de victoria que tiene menos que yo pero bueno, en la liga superior, ¿no? que es distinto, ¿no? Pero bueno, tiene menos que yo al fin y al cabo y me llama la atención y aquí tendríamos al enemigo, ¿no? Una vez le damos a Mago Desconocido que en este caso tiene bastante poco poder aquí decide golpearle pero bueno, vamos a ver si buscamos otro que sea más interesante 171 de poder ¡Ah, colega! Pero este va muy poco equipado, ¿no? Ahí vemos la actualización gratis aquí vemos un Finra y un Baltos o sea que este seguramente lleve Finra al Baltos y Lich y Raya full dupes para que negarlo o sea, es bastante probable y aquí ya veis que actualizar cuesta 10 gemas que es, pues bueno, bastante poco teniendo en cuenta que el single cuesta 120 pero duele duele actualizar eso, ¿no? ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Taco Sombrero! ¡Qué pedazo de equipo tenemos por aquí, eh! La cosa es que me sorprende porque el poder no lo veo tampoco una excesiva barbaridad teniendo en cuenta que nosotros deberíamos estar viendo el poder aquí o sea, 175.000 estamos viendo el poder supuestamente de Lich, Raya y Finral o sea, que el que no estamos viendo es este y este es el que no debería estar sumándose aquí corregindo si me equivoco la gente que haya entrado a la Liga Superior pero yo creo que funciona de esta manera y me parece bastante curioso porque a pesar de tener a todos estos personajes full dupes a estos dos full dupes como que el poder no se me hace excesivamente bestia pero evidentemente tampoco quieres enfrentarte a estos bichos porque dan bastante miedo, ¿no? y bueno, ya os digo es exactamente igual solo con la diferencia de que las recompensas a final de semana pues son bastante más jugosas, ¿no? pero bueno este se puede complicar los equipos de quemados son una auténtica tocada de huevos en el PvP en cualquier caso ya no solo las ligas superiores sino en cualquier liga los equipos de quemados son muy bestias de verdad muy, muy bestias y una de las cosas que más me han llamado la atención es que Javi y de hecho esto lo estuvimos viendo el otro día en el directo utiliza bastante los ataques combinados cosa que yo no suelo utilizar y me parece bastante curioso la verdad evidentemente hay que tener cuidado la mayoría de gente utiliza tanto a Mars como a Rades en sus equipos sobre todo a Mars si no estás utilizando Leech Raya yo creo que todo el mundo tiene a Mars en sus equipos y es que Mars para mí yo lo sigo diciendo es el personaje más desbalanceado del juego a nivel de PvP y no solo a nivel de PvP también en PvE es una auténtica bestia no tiene ningún tipo de sentido lo que hace ese personaje teniendo en cuenta que está en el banner permanente o sea, de verdad lo cual está bastante bien porque evidentemente todo el mundo tiene acceso a él pero aún así pues bueno me llama la atención ¿no? hay que negarlo así que nada lo vamos a dejar por aquí rango 14 de mi colega que insisto el otro día lo vi yo en el rango 4 cuando mira, rango 9 en las últimas partidas aquí estamos viendo pues bueno que a veces evidentemente pues derrotan defensa derrotan defensa derrotan defensa victoria en defensa al final pues bueno los puntos que gana por los puntos que pierde porque en defensa gana bastante la verdad en defensa gana bastante y es que veis que ahí tampoco tampoco hay equipos excesivamente bestias en algunas ocasiones por supuesto te encuentras barbaridades esto es una barbaridad esto es una absoluta barbaridad pero también te encuentras equipos medianamente humildes en las ligas superiores y es que insisto ponerte a rankear lo antes posible e intentar empezar a conseguir puntos y puntos y puntos y ganar con suerte alguna victoria en defensa pues marca mucho la diferencia para llegar a ese top 500 y así poder entrar a esta liga superior así que dicho esto espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya encantado espero poder traeros yo por mi parte más adelante videítos en esta propia liga aunque insisto no me gusta lo sigo diciendo no me gusta este pvp me parece aburrido a más no poder porque no es un reto es lo que hay aquí ganan más wale y punto o el que se equivoque clicando si estás jugando un poco desconcentrado porque evidentemente puede ocurrir pero bueno poquito más muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo chao 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 chau chao chao chau chao chau chao chau chao ¡Suscríbete al canal!